¿Has escuchado alguna vez hablar de los bebés de alta demanda o te preguntas si este es el caso de tu peque? Primero de todo y antes de avanzar y profundizar en este tema en el vídeo de hoy, quiero decirte que los bebés de alta demanda son bebés normales. No son bebés que tengan ninguna patología, ninguna alteración del comportamiento, sino que son bebés pues con más necesidades. Sobre todo, si este es el caso de tu peque, crees que es un bebé de alta demanda, lo más importante es que le muestres este vídeo a tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, a la gente con la que compartas el tiempo, para que de esta forma dejen de culpabilizar a ti, a tu pareja, a los padres de este tipo de bebés, con que la culpa es suya por ciertas actitudes que hayan podido tomar en la crianza. Esto no es así, los bebés de alta demanda no son ni no tienen estas necesidades en ningún caso por culpa de los padres. No es que sea una gran fan del uso de etiquetas en los bebés, pero es verdad que difundir en el vídeo de hoy un término como son los bebés de alta demanda, para etiquetarlos de esta forma, ayuda también a tranquilizar a muchos papás que se preguntan, ¿no? Pues qué están haciendo mal con sus bebés, porque sus bebés pues tienen más necesidades que el bebé de al lado, ¿no? ¿Qué estarán haciendo mal cuando no es así? Estos bebés son bebés normales, son bebés que tienen más necesidades, más necesidades de contacto, ahora lo iremos viendo de cuidados, pero que para nada derivan de actitudes que hayan hecho los padres, como pues muchas veces nos hace creer. El entorno diciéndole, bueno, es que no tenías que dormirle en brazos, es que tenías que haberle dejado llorar un poco más y no tender siempre al llanto de primeras, es que solo le has tenido pues muy consentido. Nada de estos son mensajes que os deben calar si estáis en esta situación y por ello os decía que os recomiendo que mostréis pues este vídeo al entorno si este es vuestro caso. La primera persona que empezó a hablar de este término y de este comportamiento, que siendo normal, pues que eran bebés algo distintos a lo que la sociedad entiende, pues como el comportamiento normal de un bebé, fue precisamente un pediatra, fue William Sears. ¿Y de dónde salió todo esto? Pues bien, salió precisamente de su propia experiencia con su cuarta hija Hayden. Él se dio cuenta que tenía tres hijos previos y que con su cuarta hija pues habían tenido un aumento muy importante de su demanda, de su comportamiento, de su necesidad de afecto, de contacto físico con la madre, de una necesidad de succión también con el pecho pues mucho más elevada y estudiando pues todo este comportamiento que tuvo su cuarta hija, terminó al final mediante pues su experiencia y sus estudios acuñando este término de bebés de alta demanda. Todos los bebés son más o menos demandante, algunos lo son poco, algunos lo son un poco más, algunos lo son bastante, pero la realidad es cuando estamos hablando de un bebé de alta demanda es porque realmente es muy, muy demandante. Puede ser que en muchos casos creamos que tenemos un bebé de alta demanda cuando realmente pues simplemente es que esperábamos un bebé mucho más tranquilo y nos hemos dado cuenta que tenemos pues un bebé bastante demandante. Al final tampoco importa mucho si cumple o no con los criterios que veremos más adelante en el vídeo de bebé de alta demanda porque lo importante es que entendamos que el comportamiento, que este comportamiento de un bebé de demandar mucho cariño, afecto, demandar tiempo es algo normal y que no son así por culpa de actitudes que hayamos tenido con nuestra crianza los padres, sino que son bebés que tienen estas necesidades y que nuestra labor es atender a estas necesidades y cumplir pues con estas sobre todo necesidades emocionales que pueden tener. En cualquier caso vamos a ver las principales características que describía William Sears como pediatra para clasificar pues a estos bebés o etiquetar a estos bebés pues como bebés de alta demanda. Son bebés que son intensos al llorar, al comer, al reír, ¿no? Todo lo hacen con cierta intensidad. Son también niños que buscan siempre un estímulo constante, ¿vale? Ya si están haciendo una cosa pues quieren otra, con mamá, con papá, ya sea brazos, ya sea pues recibir cualquier estímulo, ¿no? Del exterior, demandan mucho cariño, mucho juego, mucho contacto. Son bebés también que se suelen alimentar con bastante frecuencia. La succión les calma, les tranquiliza y por ello pues, ¿no? Se alimentan con esta frecuencia también por la noche, lo cual también suele derivar en bebés que no suelen hacer grandes tiradas de horas de sueño, sino más bien al revés, tienen un sueño bastante interrumpido para también hacer varias tomas durante la noche. No se suelen calmar por sí solos, que esto sí que es verdad, que es algo relativamente común en todos los bebés, pero hay a veces que un pequeño llanto que no es atendido por algún motivo de los padres, hay bebés que saben autogestionarlo solos. Estos bebés normalmente van a necesitar de mucho esfuerzo por parte de los padres, ¿no? Para conseguir calmar ese llanto, ya sea pues utilizando el porteo, pero con mucho contacto, con mucha atención. No van a ser bebés, entre comillas, pues fácil de gestionar en este sentido. Son bebés que van a necesitar ese contacto, que para ellos va a ser muy, muy importante. Muchas madres o padres se preguntan, ¿no? Estas características exactamente si son las que tiene su bebé o no. La realidad es que si dudamos, normalmente no suelen ser bebés de alta demanda. Como hemos dicho, todos los bebés van a tener necesidades, vamos a tener que tratarles con ese afecto, con ese cariño, con esa dedicación, con ese contacto, con la alimentación. Con lo cual, normalmente, cuando tenemos dudas, simplemente estamos a un bebé, pues que será más o menos demandante, como ya hemos comentado anteriormente en el vídeo, pero que seguramente no entre en todas las características de un bebé de alta demanda. Al final, la finalidad del vídeo de hoy es que conozcáis este término que acuñó un pediatra, que sepáis que existen este tipo de bebés de alta demanda, y que son bebés normales, que por lo tanto tenemos que tranquilizarnos, aunque nuestro bebé sea más demandante que el del vecino o que el de nuestra amiga. Esto es algo normal, cada bebé va a ser único, y es verdad que sí que hay un patrón que se repite en muchos bebés con esta alta demanda. Tenemos que tranquilizarnos, aceptarlos, y sobre todo, dejar de culpabilizarnos, porque nada, tiene que ver con las actitudes que hayamos tenido. A mejor hayas hecho tu crianza, ¿no? Hayas hecho el afecto, hayas cumplido sus necesidades. No tienes que sentirte más culpable, sino al revés, sino que estás respondiendo a sus necesidades realmente, y tienes que estar muy tranquilo. Antes de acabar el vídeo, quiero darte unos pequeños consejos, y es que, primero de todo, aceptes la situación y cómo es tu bebé, ya que no va a ser igual que lo que comentábamos, que el del vecino, que el de tu amiga, pero eso no importa. También te puede ocurrir entre tus mismos hijos, como le pasó al pediatra que acuñó el término, ¿no? Tuvo tres hijos con un comportamiento, ¿no? Pues, o menos demanda, y tuvo su hija Hayden, que fue su cuarta hija, ¿no? Pues como una alta demanda de atención, de cariño, de contacto. No pasa nada, en lo que te puede ayudar es establecer rutinas, establecer también, sin duda, ciertos límites, pero trabajar siempre desde la amabilidad, desde la comprensión, y siempre respondiendo a las necesidades que tenga tu peque. Te leo en comentarios con cualquier experiencia que me quieras contar, o dudas respecto a este tema, que sé que a veces no, pues, remueve bastante. Espero que el vídeo te haya gustado, y nos vemos en el siguiente si estás suscrita al canal. Un abrazo.